Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos Mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz La roca donde está mi hogar Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad No importan ya las tormentas Me acompañarás a navegar Porque eres el agua que brota Vida que nunca se oculta Me cuidarás como nadie más Porque me has amado hasta el extremo Y llegas cada tarde a tiempo al altar Conmigo a cenar Porque eres el agua que brota Vida que nunca se oculta Me cuidarás como nadie más Eres la mañana fresca del verano Es el cielo que veo siempre pintado en mi balcón Cada latido de mi corazón Eres aire fresco que limpia mi alma Sol que cada día llena de calma Mi misión El que transforma mi vida en canción Están más que listas para su misión de cada día Hacer tus mañanas amenas porque juntas convierten tu día En alegres mañanas de Radio Guadalupana Un programa con invitados especiales que te dejarán un mensaje positivo Conocerás más sobre la diócesis y las actividades de tu parroquia Déjanos alegrarte tu día Con alegres mañanas de Radio Guadalupana Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Es un gusto, es un placer estar con ustedes En este martes Martes, híjole, hasta me cuesta trabajo decirlo Martes 30 de mayo Mis hermanos, agradecidos con Dios nuestro Señor Por ya estar terminando otro mes de este 2023 Agradecidos en cada instante y momento Porque hoy no fue la excepción Hoy nos regaló nuestro Padre amoroso un día más Para hacer mejor lo que pasó ayer Lo que ya estamos viviendo en este mes Gracias a Dios ha terminado Y con mucha alegría, con mucho amor Pero sobre todo con mucha fe y bendición Estaremos esperando con gran amor El inicio de este próximo mes Dejando a este ir con todo lo que pasó Agradecidos, pero siempre teniendo la esperanza Que nuestro Señor hace nuevas todas las cosas Agradecidos de verdad Les saluda a su amiga Esmeralda Barragán Agradeciéndole su sintonía Dándole las gracias a usted que nos sigue A través del 1560M Radio Guadalupana Y a través de la www.radiogadalupana.com Oiga, hoy, pues como ya es costumbre Nuestro operador estrella El buen Lorenz Que viene con toda la actitud Oye, nosotros aquí echándole flores Flores y lores allá de aquel lado Ha de estar viendo memes o algo No, no es cierto Oye, de verdad, Lorenz Te quiero felicitar Porque esos lapsos que tenemos De entre programa y programa O que no llegamos o cosas así De verdad, muy buena selección de la música Muy buena selección de las alabanzas De la música Y bueno, pues eso nos hace que nuestro corazón Se vaya inspirando más en el día a día Poniendo todo en las manos De nuestro Señor ¿Qué tal? Muy buenos días También les saluda Claudia Robles A través de los micrófonos del 1560M De su radio Gracias por estar en sintonía De Radio Guadalupana La alegría del Evangelio Y es un gusto, como bien dices Mi queridísima Elsme De nueva cuenta Estar con cada uno de ustedes Transmitiendo la alegría del Evangelio Así que con esa alegría Con ese amor de tener a Cristo En el corazón ¡Comenzamos! Vamos a la frase de hoy Ay, esta frase, déjeme decirle que me encantó Me encantó Porque si bien es cierto Oramos, pedimos el Espíritu Santo Es algo palpable y tangible Sobre todo cuando nos acercamos al sacramento del bautismo Al sacramento de la confirmación Pues es una emoción, ¿no? Verlo ahí en confirmando la fe Haciéndonos miembros de esta hermosa y grande iglesia Y bueno, pues hoy en esta frase quiero compartirla con ustedes Para que así, así lo vivamos en este tiempo Nos dice Este Pentecostés déjate inspirar por el viento impetuoso del Espíritu Santo No hay más que decir ¡Wow! Muy bonito No hay más que decir Recordándonos que el Espíritu Santo precisamente es esa fuerza Es ese ímpetu que entra y viene con todo Y que hay que pedirlo Hay que sostenernos en esos dones maravillosos que nos da Y que podemos de verdad vivirlos en el día a día Así es que volvamos a repetir esta frase Este Pentecostés déjate inspirar por el viento impetuoso del Espíritu Santo Comparte la buena nueva a través de un tuit Bueno y así rápidamente el tuit del Papa Francisco Recuerde que nuestro Santo Padre siempre nos deja algo para reflexionar Y el día de hoy nos dice Hashtag Oremos juntos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente En la abolición de la tortura ¿Qué tal? Ahí nos está haciendo este llamado El Papa Francisco en la abolición de la tortura Y garantice el apoyo a las víctimas y a sus familias Así que ahí está el tuit del Papa Francisco para esta mañanita Esta es la recomendación el día de hoy Porque queremos que conozcas la belleza de la música Aquí iniciamos Jubiluz Un programa de la dimensión de música litúrgica Que busca impulsar y animar la música sacra en la diócesis Ofreciendo alternativas de formación y crecimiento para tu ministerio Mis hermanos, hoy dos de la tarde Este hermoso y bellísimo programa de Jubiluz Jubiluz es un programa que ya de verdad Es parte de la formación de todos los que Pues formamos parte de este hermoso ministerio De alabanza, de música De estar ahí reunidos al pie del altar Pues, oiga, no adornando, eh Ni siendo ahí lo chida de la misa Sino verdaderamente hemos aprendido A través de este hermoso y bello programa Cómo nos debemos de formar Y cómo esta parte tan importante de la liturgia Es parte, es parte del pueblo Es parte de poder llevar a cabo una hermosa liturgia Así es que hoy no es la excepción Los invitamos para que este martes en punto de las dos de la tarde Pues disfruten de este bellísimo programa que es Jubiluz Saben que a mí la sección me encanta mucho como llevan el programa y los chicos Pero me encanta el padre, ¿verdad? Al cual le mandamos un abrazo y un saludo Y un reconocimiento a todo este trabajo que ha hecho A través de esta dimensión de música litúrgica Porque también algo bien importante dentro de este programa Pues es cómo nos van educando en cuestión a poder hacer los salmos A poder entrar, bueno, los salmos ya están hechos Pero a ponerle música A ponerle verdaderamente Pues lo que conlleva el participar dentro de nuestra santa misa Y de verdad que miren, queridos hermanos Si ustedes en sus parroquias Lo van haciendo como esta parte importante de la liturgia Empezar por eso, ¿no, Claudita? Les digo, ¿cuántas de las veces? Y yo se los digo, no en mi parroquia En otros lados En otros lados En otro mundo En otro planeta En otro planeta Oye, me ha pasado hasta simplemente Cuando va el señor obispo O va otro O está otro sacerdote Y hace algunos cantitos, ¿no? Sobre todo en los responsos O en las antífonas Y todo el mundo nos quedamos callados Porque no sabemos cómo responder Entonces, bueno Pues esta es una parte muy importante En la cual Para nosotros Como parte del Ministerio de Alabanza de Música Dentro de las parroquias Pues tenemos que estudiar Y Jubilus viene a hacer Este programa formativo Que Radio Guadalupana nos ofrece Y que tan amablemente Los muchachos De la Escuela Cántica Mina Junto con el Padre Pues nos llevan Por ese hermoso Y bello amor Hacia el canto litúrgico Así es que No te lo pierdas Hoy Hoy, dos de la tarde Disfruta Yubilus Y bueno pues con este canto Este canto es del cantautor católico Aldo Blanco Quien estará en esta tarde De alabanza De fe De testimonio De gozo Y por ello Pues lo tenemos ya en la línea Aldo Blanco Para que nos haga La invitación Para esta tarde De alabanza Gozo Y testimonio De fe Y bueno pues es el canto Que estamos escuchando Aquí de fondo Y ya tenemos ahí en la línea Aldo Muy buenos días ¿Cómo está? Gracias a Dios Muy bien Buenos días Hermano Muy bien Gracias a Dios Aldo Pues ya esperando el día El próximo sábado Tres de junio Para que estén acá con nosotros Compartiendo su testimonio De fe Y sobre todo Pues esta alabanza Y bueno Hemos estado escuchando Aquí en Radio Guadalupana Sus cantos Bellísimo Pero bueno Después de una pausa Que por ahí Años anteriores Ya habían venido aquí A Ciudad Juárez Y hoy de nueva cuenta Están de regreso Aldo ¿Cómo se sienten? Pues se siente Pues es una gran bendición Para nosotros Para mi esposo Y para mí Poder regresar a día A Ciudad Juárez Siempre nos han tratado bien Siempre Fíjese que aquí entre nos La primera vez que fui Yo fui con temor A Ciudad Juárez Porque dije Acá en el centro del país En ese tiempo Se hablaba mucho De Juárez Y de la situación Pero fue una La llegada A Ciudad Juárez Para mí Fue una grata sorpresa Porque fui recibido Con mucho amor En Ciudad Juárez Además de eso De mucha gente Pero mucha gente Y muchos grupos Que estaban muy comprometidos Con la iglesia Que están muy comprometidos En servir En evangelizar Y también Estaciones de radio Que de acá Ni siquiera en San Luis Tenemos Que promueven La música católica Y todo eso Y fue para mí Algo impactante Y conocí a muchas personas A las cuales todavía Estimo mucho Con las cuales Me da mucho gusto Las voy a volver a ver Me da mucho Estaba muy emocionante Porque vamos a ver A muchas personas A muchas personas Que queremos Ay que emoción Aldo De verdad Que para nosotros Es una gran bendición Porque No es por presumir Pero Mucha gente Nos dice Que la diócesis De Ciudad Juárez Pues les impacta Precisamente Por eso Porque tiene fieles Muy trabajadores Tiene fieles Muy comprometidos Con su iglesia Y creemos Y estamos seguros Que este Sábado No será la excepción Para recibirte Como mereces En este mensaje Que nos traes Sí Pues sí Cierte Hoy te acabas también De hablar De la Escuela de Música Sacra Sí También conozco O sea Eso es una gran bendición Que tienen allá También en Ciudad Juárez Sí Conozco a varias personas De allí Que están en la Escuela De Música Sacra Sí Y este Y la verdad Que me Me da mucho gusto Me da mucha alegría Que haya esta vitalidad En la iglesia De Ciudad Juárez Y pues nosotros Vamos con la intención De compartir Pues un granito Poner un granito de arena ¿No? En todo esto Compartir lo que Dios Nos ha dado A través de la alabanza A través de nuestro testimonio Y también de nuestro matrimonio Porque también sé que Hay grupos de matrimonios Muy fuertes Allí en Ciudad Juárez Sí Y este Y pues Hablar lo que Dios Nos ha dado Compartirlo Con mucha alegría Con mucho gozo Y este Esperarnos que Confiando plenamente Que vamos a tener Una buena respuesta Ahí En este evento Así es Aldo Como bien lo dices Yo creo que va a haber Muy buena respuesta Y hazle la invitación A toda la diócesis De Ciudad Juárez En especial Los que están Escuchando ¿Por qué no se deben De perder Este Esta tarde De alabanza Gozo Y testimonio De fe Bueno También bueno Les quiero decir Que va a estar ahí El padre Gregorio Gregorio López Sí Sí Ahí va a estar con nosotros Y pues además Pues esto ya es un plus Para que Pues todos aquellos Que quieran ir Pues vamos a tener Pues mucha variedad En esta presentación ¿Por qué? Porque hay que ir Pues hermanos Hay que apoyar La música católica Hay que apoyar Lo que Dios Nos está dando En nuestra iglesia católica Tenemos que compartir Las grandes bendiciones Que Dios nos ha dado Dentro Dentro de esta iglesia Y también Apoyar el esfuerzo De estos hermanos Del Movimiento Familiar Cristiano Que están Organizando este evento Y lo están organizando Para que Dios Se ha glorificado Para que El nombre de Cristo Se ha glorificado Y para que Podamos seguir creciendo Como iglesia católica Y este Vamos a tener Va a compartir Conmigo Mi esposa Con la cual Ya hemos Desde que Inicie mi ministerio Y hace muchos años Hace como 30 años Iniciamos Y desde entonces Hemos estado evangelizando A mi esposa y yo Y pues tenemos Mucho que compartir Mucho que dar testimonio Y para Para la gloria de Dios Y también muchos cantos Que nos pueden ayudar En su En su relación con Dios Para encontrarse Para encontrarse con Dios Esto es lo más importante Nosotros lo que queremos Es que la gente Tenga un encuentro con Dios Sienta el amor de Dios Sienta su presencia Se pueda llenar De este amor Y pueda Este Y pueda salir Y ir Ir a su casa Su trabajo A donde Dios La lleve Llevando Este amor Esa bendición Que va a recibir En este evento Así es Aldo Pues ahí está la invitación De parte de Aldo Blanco Para encontrarnos Este próximo sábado Aquí en el SECADE Aquí en el SECADE En Ignacio Mejía Y Perú El donativo es de 80 pesos Y bueno pues ahí tendrá La oportunidad de escuchar El testimonio de fe De este bello matrimonio De Aldo y Alicia Y Aldo y Alicia Quien nos estarán compartiendo Con nosotros Cantando También estará el padre Gregorio López Y bueno pues una gran alegría Aldo Tenerlos de nueva cuenta Aquí en Ciudad Juárez Muchas gracias No al contrario Gracias a los hermanos Que nos tomaban en cuenta Para Para este Para que Para que fuéramos allá A Ciudad Juárez Nos da mucho gusto Como te digo Este si hay muchas personas Que Que Con las cuales hemos Compartido por varios años Y este Y ahora Pues ahora con ustedes También que están Que El Radio Guadalupana Bueno que ya Yo ya he visitado También el Radio Guadalupana En varias ocasiones Y este Y les agradezco Ese apoyo Que están dando A este A este evento Y a Y a todos los Y a todos los eventos Católicos Que sé que Los apoyan Y les dan un espacio Para que puedan transmitir Pues Pues que puedan Dar a conocer Estos eventos Muchas gracias Pues de verdad Recordando que Aldo Blanco Es parte De la programación De Radio Guadalupana Hay muchos Temas que podemos Escuchar Muchas alabanzas Ya aquí Que Que ya Si es que Vas a venir Aldo Y te vas a sorprender Porque muchos No sabemos Todos esos cantos Que nos traen Y bueno pues Esperando ese mensaje De verdad Nos encontramos Muy emocionados Y los esperamos Ya Este Sábado Tres de junio Muchas gracias Y pues que bueno Que Que Pues de alguna manera Se hayan Aprendido Mis cantos Se los hayan Escuchado Por lo menos Claro Claro Pues Ese es parte Del ministerio No también Que Dios nos ha dado El estar componiendo Cantos nuevos Componiendo cantos Y este Y a través de esto Esperamos Confiamos plenamente Que Dios también Sigue hablando Y sigue mostrando Su misericordia A través de este ministerio Que también La composición Y este Que espero que alguna Nuestra actuación También me den Oportunidad De dar algún Tallecito de composición Para seguir Compartiendo bendición Claro que sí Aldo Primeramente Dios Pues aquí Te tendremos De nueva cuenta Ya Ya lo aquí Lo apalabramos Muchas gracias Gracias Saludos A tu esposa Sí Este Gracias Ella tuvo que salir Ahorita temprano Sí Pero este También vamos Con mucho gusto Y esperemos Ojalá que podamos Darnos una vuelta Ahí en Radio Claro que sí Por aquí los tendremos Gracias Aldo Gracias Dios los bendiga Hasta luego Igualmente Bye bye Bueno pues ahí está Tenemos cita Este sábado Sábado Tres de junio Donativo ochenta pesos ¿Dónde puede adquirir Sus boletos? Oiga ahí en San Judas Tadeo La librería del señor De la misericordia También en la transfiguración Del señor Para que usted corra Por sus boletos Y también en el seminario En el seminario También hay boletos Para esta tarde De alabanza Gozo y testimonio De fe Próximo sábado Seis de la tarde Abrirá el padre Gregorio López A ver si cabemos Era lo que pensaba A ver si cabemos Porque el padre Gregorio Tiene su club de fans También También Así que un saludo Al padre Gregorio López Que también debe Estarnos ahí Escuchando Así que Tarde de alabanza Este próximo sábado Tres de junio Seis de la tarde Aquí en el CKD Oiga déjenos Sus mensajitos Sus saluditos Ahorita después del corte Los mencionamos Porque pues están dormidillos No nos han mandado nada Pero ahí los esperamos Después del corte Porque tenemos también Otros invitados especiales Que también vienen A hacernos otra invitación Vamos a un corte Y regresamos Estamos en Alegres Mañanas De Radio Guadalupana ¡Woo! 1560 AM Radio Guadalupana La alegría del evangelio Proyecto evangelizador De la diócesis De Ciudad Juárez Transmitiendo para ti El mensaje de Dios Radio Guadalupana La alegría del evangelio Radio Guadalupana Quiere ayudarte A darle difusión A tu empresa Evento o quermés Si aún no sabes Cómo hacerle Déjanos ayudarte Comunícate al teléfono 656-566-2912 566-2912 Y con gusto te informamos De los paquetes publicitarios Para tu evento Radio Guadalupana La alegría del evangelio Comienza tu día Con una sonrisa Hazle cosquillas a la vida Hoy es el mejor día Para hacerlo todo Vencer tus miedos Y andar en bicicleta Con Del Río El día está para Coca-Cola regular O sabores 600 mililitros 2 por 31.50 O también llévate Dr. Pepper Litro 17 pesos Con Del Río El día está para Lo que más quieras Del Río ¿Qué te traigo? Vigencia el 31 de mayo Comienza tu día Con una sonrisa Hazle cosquillas a la vida Hoy es el mejor día Para hacerlo todo Vencer tus miedos Andar en bicicleta Con Del Río El día está para Variedad de paquetaxos Mezcladito Flyman Hot Botanero O quexo Varias capacidades 2 por 95 pesos O también llévate Cacahuates Cacán Flyman Hot 100 gramos 27 pesos Con Del Río El día está para Lo que más quieras Del Río ¿Qué te traigo? Vigencia el 31 de mayo Hagamos que mamá Se sienta orgullosa De su hogar Toda la línea De sanitarios Lavabos Y grifería Elbex Con 40% De descuento Pisos Hasta con el 20% De descuento Nuevos combos De muebles Para baño De 7,890 A sólo 6,319 pesos 10 sucursales En Juárez Compra en línea Y recoge en tienda Comienza tu día Con una sonrisa Hazle cosquillas A la vida Hoy es el mejor día Para hacerlo todo Vencer tus miedos Andar en bicicleta Con Del Río El día está para Plato térmico Reyman Liso o con división Número 10 25 piezas 29,50 O también llévate Yogurt Bebible Yoplay Varios sabores 220 gramos 9,99 Con Del Río El día está para Lo que más quieras Del Río Que te traigo Vigencia 31 de mayo Participa del curso básico De liturgia Que se realizará De lunes a viernes En un horario De 7 a 9 de la noche Con duración De 3 semanas Iniciando El lunes 5 de junio Las materias a cursar Son introducción Al año litúrgico Introducción al arte Y objetos religiosos Y liturgia de las horas Inscripción 350 pesos Incluye playera Y foto grupal Ubica tu sede Más cercana San Lorenzo Nuestra Señora del Carmen María Reina del Universo San Martín de Porres Y Corpus Christi Tierra Nueva Pastoral litúrgica Y somelit Te invitan Con este calor No hay nada más refrescante Y delicioso Que los mejores raspados De la ciudad Los raspados Jolly Rancher Disfruta de sus sabores Mora azul Cereza Y manzana En sus presentaciones De 12 y 20 onzas Refrescate en el río Con un raspado Jolly Rancher De 12 onzas A 29 pesos O un raspado Jolly Rancher De 20 onzas A 32 pesos Ya lo sabes Si quieres terminar Con el calor Disfruta de los raspados Jolly Rancher ¿Qué esperas? Están de venta en del río Acuda a tu sucursal Más cercana Vigencia el 31 de mayo La dimensión de evangelización Y catequesis Invita a los catequistas De la diócesis A la conferencia La vocación del catequista Impartida por el padre Otoniel Ochoa Nieto Secretario ejecutivo De la dimensión nacional De la nueva evangelización Y catequesis Se realizará el sábado 3 de junio De 6 de la tarde A 9 de la noche En el seminario conciliar De Ciudad Juárez Donativo Aportación voluntaria En este mundo En esta área De tanta indiferencia Vuestra palabra Siempre será Un primer anuncio Que llega a tocar El corazón Y la mente De muchas personas Que están a la espera De encontrar a Cristo Papa Francisco Movimiento Familiar Cristiano Sector San Judas Tadeo Te invitan a la tarde De alabanza Gozo y testimonio de fe Con el regreso A Ciudad Juárez De Alicia y Aldo Blanco Además abriendo la tarde El padre Gregorio López La invitación es este sábado 3 de junio 6 de la tarde En el CKD Ignacio Mejía Y Perú Y Perú Donativo 80 pesos Boletos disponibles En la librería parroquial De San Judas Tadeo Oficina del Señor De la Misericordia Librería del Seminario Y la Transfiguración del Señor Ven y disfruta De la tarde de alabanza Al gozo y testimonio de fe Radio Guadalupana Siempre contigo Llevando la alegría del Evangelio El presidente de San Juan ¿Re sequences? Vuelando la alegría del Evangelio Estamos y continuamos Estamos en su programa Alegres Mañanas de Radio Guadalupana De verdad es un gusto Es un placer continuar En este segundo bloque De nuestro programa Y les saludamos sus amigas Esme y a nuestros controles Nuestro buen Lorenz Quien el Lorenz Hoy viene muy fit Viene muy fitness Yo ya lo vi Estamos en la semana fitness Y hoy no fue la excepción Para el Lorenz Entonces esperemos que usted en su casa También se esté moviendo Porque mañana Recuerde que viene la doctora Y nos va a preguntar A ver cómo es que han dado Nuestra vida fit Y bueno pues mire Vamos a mandar rapidísimos Saluditos que ahorita Y a todos nuestros radioescuchas Agradeciéndole su fiel sintonía Porque que cree Ya tenemos invitados En nuestra cabina Invitados de lujo Si usted nos está siguiendo Por YouTube Nos está siguiendo A través del Facebook Live Bueno pues ya se dio cuenta Que tenemos aquí A dos guapos Quienes vienen a traernos Una invitación Y también nos harán movernos Así es Movernos a todo lo que da Pero ahorita Antes de eso Antes de eso Vamos a mandar sus saluditos Para que esté muy atento Agarre su cafecito Agarre su tecito Porque la entrevista Va a estar buena El día de hoy Así que bueno Por aquí tenemos saludos De Normita Loya Dice Hola chicas Buenos días Saludos y bendiciones Esmeralda Sigues en mis oraciones Gracias Un día a la vez Esme Bye Así es Normita me encanta Gracias Así no la imagino Bye Ahí voy Ahí voy Miren Les quiero Les voy a Presumir Que ya digo la letra P P P P Papá Presumir Yo sé por qué La aprendiste bien rápido Pero no voy a decir Aquí al aire Pero ya la pensaron Ok Gracias Pero bueno Estoy por aquí también Guadalupe Pillado Dice Buenos días Clau Esme Una alegría escucharlas Gracias Ya ando echando la barrida Pero ya voy a desayunar Para escucharlas a gusto Bonito martes ¿Eh? ¿Qué tal? Ya echando la barrida Y una lavadora ahí de paso ¿No? Pues díganos ¿Qué va a desayunar Guadalupe? Presúmanos Nosotras que tenemos hambre ¿Verdad Esme? Ay sí ¿Qué se te antoja? No a ti siempre se te antoja Tu huevito con caldito Ándale Exactamente ¿Verdad? Más cuando está nublado Pero bueno Oye también por acá Martita Soto dice Chicas Muchos saluditos Clau Esme Las voy oyendo Por el carro Porque voy al médico Bye Oigan últimamente Bye Los del paso ¿Qué rollo? Bye 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 Ok bueno Gracias Bye 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 Gracias Bueno también saluditos A los de la comunidad Nuestra señora del sagrado corazón Que por ahí nos escuchan Gracias por estar en sintonía De Radio Guadalupana Saludos Malenita Un saludote Estaba rico el menudo Muy sabroso el menudo Gracias Si es que el domingo Fui ahí a promoción Y me dieron de almorzar La verdad gracias a los que me dan de almorzar Porque si nomás llevo mi café Te alimentan ahí Me dice ¿Y qué almorzaste? Mi café Mi café Entonces bueno Un saludo Y bueno pues ahora sí Antes Tenemos cine Tenemos cine Recuerda que estamos con esta Con nuestro periódico hermano Periódico Presencia Tenemos cine Este próximo viernes Dos de junio Tenemos la película De San Miguel Conoce el Arcángel Siete de la tarde En Cinemex Galerías Tech A las siete de la tarde ¿Usted quiere boletos? Pues puede adquirirlos Aquí en las oficinas De periódico Presencia El donativo es de ochenta pesos Ochenta pesos Y hay cine también Así que lo invitamos A que vaya con nosotros También a esta película San Miguel Conoce al Arcángel Conoce al Arcángel Y si usted quiere también boletos Déjeme un mensajito Al WhatsApp Dos sesenta y ocho Quince noventa y tres Dos sesenta y ocho Quince noventa y tres Y bueno pues ahora sí Mi Lawrence Vámonos a la charla De esta mañana Porque nuestros invitados Pues nos van a poner A bailar Nos van a poner A disfrutar Así que A gozar A recordar Vamos No, no, no Vamos pues Esto está de todo Mis hermanos Pues ya tenemos aquí Al Instituto Bíblico San Jerónimo Oigan Este instituto Que de verdad Nos encanta Porque no solamente Nos instruye Y nos forma También que creen Nos da diversión Sana Como esta invitación Que hoy Estos bellos chicos Nos hacen Pero que te parece Cleuta Que se presenten Que se presenten A ver si es cierto Jorge Cervantes Se está escuchando No les vamos a hacer Preguntas de Biblia Nos va a promediar Ya es su Examen final No les habíamos dicho Pero sácate las preguntas Ya sé verdad Luego saco mi acordeón Pero no Carlos Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Claudia A todo el público Aquí de Radio Guadalupana Venimos este Del Instituto Bíblico Como dices Nosotros somos Colaboradores Del Instituto Bíblico Y ex alumnos ¿Verdad? Ya nosotros ya terminamos Ya terminaron Y hoy venimos A hacerles una cordial Invitación A un baile De fin de cursos Porque estamos De fiesta En este fin de cursos Para celebrar Brevemente Les comento Que el Instituto Bíblico Nos dedicamos Al estudio De la Sagrada Escritura Es un diplomado Que consta De ocho semestres En cuatro años Es un estudio sistemático Para profundizar En el amor A la Sagrada Escritura Como dice Nuestro patrón San Jerónimo El que conoce Las Escrituras Pues desconoce A Cristo ¿Verdad? Y entonces Hoy venimos A invitarnos Para cerrar Con Proche Oro Este próximo Viernes Dos de junio Este Para un baile De fin de cursos Retro ¿Verdad? Retro Retro Hay que sacar Hay que sacar La polilla Para que todo el mundo Saque sus mejores pasos Y su mejor outfit Ese día Para celebrar En grande Ya me vi No yo también Ya Saliendo del cine Yo me voy a pasar Para allá Para el baile Te esperamos Clarita Los esperamos Ahí Muy bien Estamos muy listos Y bueno Les paso los micrófonos Aquí a mi compañera Judith Para que les explique un poquito más De la logística Y todos los datos Acerca de este evento Muy bien A ver Judith Entonces coméntanos Ya te voy a poner ahorita Música de fondo Pero adelante Adelante Claro que sí Este Como menciona Mi compañero Carlos Claudia Y es Este El Instituto Bíblico San Jerónimo Pues está cerrando Con broche de oro Sobre todo Porque este año Pues también tenemos Varias sorpresas ¿Verdad? Por nuestros 15 años Que celebra El instituto Entonces Estamos empezando Con este baile retro Donde estaremos Este Pues degustando De la música De los años Setentas Ochentas Y noventas Va a estar muy interesante Porque habrá concurso De outfit Habrá primero Segundo Y tercer lugar Entonces Este Los invitamos Están cordialmente Invitados Este viernes Dos de junio De nueve de la noche A dos de la mañana Va a ser un ambiente Completamente familiar Pueden asistir Este Niños Pues la familia completa La familia completa No hay como pretexto ¿Dónde dejo los niños? Y en celos No hay pretexto Oye es que eso es lo Eso es lo padre De bailes como estos Que se unen tantas épocas Y que no solamente Las épocas de los papás Sino que ahora Los hijos Están oyendo Esas canciones Y pues eso se pone Padrísimo ¿No? Sí Sí Es algo que Quisimos hacerlo abierto No quisimos que fuera Únicamente hacia El instituto Dirigido hacia el instituto Sino Que vieran Que en el Instituto Bíblico San Jerónimo Se vive Ser del instituto Se vive Entonces es lo que queremos Que la gente Se sienta acogida Que sea un ambiente familiar Que estemos disfrutando Todos juntos en familia Y como decía Pues no es Exclusivo del instituto Están cordialmente Todos invitados En el salón Arium Este Mejor conocido Como el Milán Ah este La presencia ¿Cómo se llamaba? No nos acordábamos ¿Cómo se llamaba? Sí Mejor conocido Como el Milán Entonces les repito Será este viernes Dos de junio De nueve de la noche A dos de la mañana Oye No es Iba a comentar Claudita Que de verdad Que este salón Está muy padre Y aparte Pues hay estacionamiento Está muy fácil De llegar Si usted se va Por la Gómez Morín ¿Verdad? Ahí enfrente De lo que es Esta ¿Qué sería más o menos Ahí como por Moussoleo Más o menos Más o menos Está a esa altura Y bueno Pues es Es un lugar Hermoso Muy bonito Que se presta Mucho Para que se haga Este baile Retro Así es Y bueno Miren Algo de lo que Van a escuchar Ya ayudida Ahí poniéndole El ritmo A la moda De John Travolta Laro ¿Verdad? De fiebre De sábado Por la noche Llegarán ahí Con sus Con su outfit A ver otro La época Disco Claro Eran las mejores Épocas Eran las mejores Épocas Claro Claro Bueno pues Ahí está Para que usted También vaya Por aquí A mí me gustaría Preguntarle Ayudido A Carlos ¿Qué se siente Terminar Y decir Después de ¿Cuánto fue Más o menos Carlos Lo que tú duraste Ayer en el diplomado De Sagradas Escrituras? Son cuatro años Los que duramos Pero nosotros Como colaboradores Pues seguimos Profundizando Hay un noveno semestre Que ese pues Un semestre En el que podemos Seguir Profundizando en la palabra Del Señor ¿Verdad? Y ese es hasta Donde usted quiera ¿Verdad? Llegar Nosotros hemos Perseverado aquí Como la comunidad estudiantil Con el equipo Del padre César Campa ¿Verdad? Que es nuestro director Del instituto ¿Verdad? Entonces seguimos Colaborando con él Ok Y Judith ¿También tienes El mismo tiempo Judith ¿O tienes menos O más? Sabes que yo Lo dejé un tiempo Y luego regresé Y retomé Y me fui Porque son cuatro Materias por semestre Si quieres ¿Verdad? Pero puedes tomarlo También en dos Entonces me fui Con dos materias Y gracias a Dios Lo terminé Y es algo Algo Pues es muy satisfactorio Pero también implica Muchas responsabilidades Porque Bien me decía Por ahí Un padrecito Muy conocido El padre Marcelino Me decía El que mucho se le da Mucho se le pedirá Entonces O sea Es un compromiso Entre más te vas Preparando En cuestión de Para conocer a nuestro Señor En las Sagradas Escrituras Pues es mucha responsabilidad Pero dentro de lo que cabe Pues es una satisfacción Muy grande Es decir Este Tengo mayor conocimiento Porque realmente No terminas de conocer ¿Verdad? O sea Cada día sigues aprendiendo Precisamente por eso Estamos en este Semestre que mencionaba Carlos Pues para seguir Adquiriendo ese conocimiento ¿Verdad? Oye y ahorita Que mencionando Ese conocimiento Yo creo que algunos Dicen No es que yo ya estoy Grande Yo porque ya No se me va a dar El estudiar Pero yo creo que Que es oportunidad Para todo No es limitarnos No sé si algo Que quieran comentar Sí De hecho Nuestra comunidad estudiantil Tenemos pues De todas las edades Tenemos hasta Adolescentes ¿Verdad? Comenzamos Este Personas Entre los 20 A los 30 años También este Adultos mayores ¿Verdad? Que siguen perseverando Este En sus comunidades Y que desean formarse Para dar un mejor servicio Y estar mejor preparados Este Para Pues el servicio Animosos y gozosos Para nuestro Señor Oigan Yo les puedo presumir Que yo tengo Dos hermanas Egresadas De aquí Del Instituto Bíblico San Jerónimo Y ellas De verdad Yo ahorita Que mencionaba Yo sí Yo vi Todo este Proceso De ellas En el cual Pues no solamente Van y Y aprenden Sino que también Pues tienen Más Ahora sí que Pues amistades Conviven El poder contar Con esas edades También Pues te hace Precisamente Tener más experiencia ¿Por qué? Porque el aprender De las Sagradas Escrituras Pues de verdad Nos hace llenarnos De una responsabilidad Pero sí De hacer mejor El servicio Que estamos dando A nuestra Comunidad parroquial Sí exactamente ¿Cómo voy a transmitir ¿Cómo voy a transmitir Ese mensaje Para que llegue Muy capacitados? Muy capacitados Muy entregados A su servicio También Y bueno pues de verdad que los invitamos a este baile retro y igual ahí puede tener la oportunidad de preguntar si tiene la inquietud para entrar al Instituto Bíblico San Jerónimo. Así es, ya les puse otra de fondo para que se anime, usted ya está animado a este baile, así como nosotras, pues mire, no se lo puede perder, es este viernes, este viernes es el baile retro del Instituto Bíblico San Jerónimo, que cumplieron quince años, quince años y oigan, han hecho actividad tras actividad y eso es muy bueno de que estos festejos pues estén dando a conocer, tuvieron conferencias, tuvieron también ¿qué más tuvieron Carlos por ahí? Sí, por ahí tuvimos un baile, ¿verdad? el año pasado, de los quince años, pero constantemente vamos a seguir celebrando poblatinamente los quince años, ¿verdad? y este gran baile es parte de esta celebración de estos quince años, continuamos de fiesta en la casa del Instituto Bíblico San Jerónimo y por eso los invitamos a que nos acompañen a nuestro gran baile para que puedan divertirse sanamente en familia y con la comunidad estudiantil y que mejor si de una vez se animan a entrar al estudio de las Sagradas Escrituras, pues los esperamos también. Ya va a empezar en agosto, ¿no? Sí, en agosto empezamos inscripciones, ahorita estamos en un periodo de preinscripción que también pueden acudir a escribirse, nos estamos ubicados si recuerdan dentro de las instalaciones del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, ahí pueden llegar, estamos de lunes a viernes de cuatro a siete de la tarde, y los sábados de nueve a una de la tarde, ahí pueden llegar con control escolar, ahí está Luz Helena Calderón, ahí los puede atender y los va a recibir. Muy bien, pues ahí está la invitación para este baile retro del Instituto Bíblico San Jerónimo, para que usted también baile, nos acompañe y se divierte, recuerde, pues estos tiempos, estos tiempos, y los muchachos, ¿qué creen? los muchachos, como quieren mucho aquí a Radio Guadalupana Ya salieron los boletos Ya salieron Bueno, eso de gratis es un decir pero mire, le vamos a regalar una cortesía, una cortesía para que usted se vaya a este baile y lleva a su esposo a su amiga, a su compadre, no sé usted invite a los que quiera a este baile, es más, es un decir se lleva una cortesía, pero invite a todos o sea, todavía hay boletos, ¿verdad muchachos? Están realmente imitados todos Entonces, bueno, pues ahí está, miren, nos van a dar, denme el primer boleto voy a regalar la primer cortesía, vamos a regalarla, y aquí nos va a ayudar nuestra amiga Judith a contestar la llamadita usted quiere llevarse esta cortesía para este baile retro lo único que tiene que hacer es rápidamente marque al 887-3702 y díganos, nos tiene que gritar yo quiero ir al baile retro Ah, yo hice que nos cantaran un pedacito de una canción Tú regalas el otro Ah, bueno Tú regalas el otro Entonces Ya les estoy dando idea, ¿eh? Tiene que marcar y así como le dije ¡Quiero ir al baile retro! Así, a ver, Judith, tú vas a decir si se lo gana o no la primera llamada ¡Ya tenemos llamadita! ¡A ver! ¡Woo! Échale, a ver, Judith Tiene que ser como yo lo dije, ¿eh? A ver, sí, buenos días ¿Quién nos habla? Dolores Renova Ok, Dolores, ¿lista? Bájale poquito a su radio porque si no ahora sí nos va a aturdir A ver, le damos chance que le baje poquito ¿Vale? Sí ¿Lista, Dolores? Acuérdate, como lo hice, ¿eh? Ahí, Judith, ya está nuestra interventora lista para decir si se lo lleva, ¿eh? Ahí va Una, dos, tres Tres Yo quiero ir al baile retro ¡Bien! Oye, Judith, ¿se lo lleva o no? ¡Claro que sí! ¡Eso! Dolores ¿Quién quiere ir al baile? Ya tiene su cortesía Puede pasar aquí al Radio Guadalupana en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde ya desde, ya ahorita ya aquí no lo dejan este, y todavía hay más boletos, ¿eh? Para que invita a quien quiera es una cortesía sencilla ¿Sale? Gracias Gracias Dios me las bendiga Buen día Ok Bueno, ya está el primero A ver, el siguiente tú lo vas a regalar El siguiente yo lo voy a regalar y la condición es que usted, bueno, nos salude y luego nos cante un pedacito de una canción retro Retro ¿Puede ser en inglés o en español? Puede ser en inglés o en español, ¿no? O sea, ahorita anda mucho de moda esa Así es que no, puede decir que no se acuerda de ninguna Ok A ver, a ver, queremos oír estos teléfonos Recuerde que el teléfono aquí en cabina usted nos puede marcar al 656 ¿Qué? 887-3702 Es que todavía anda mi ojo cucho Y luego, o si usted vive en el Paso, Texas Bueno, pues también, ¿por qué no venirse al baile retro? Y puede usted, usted nos puede marcar al 915-235-9525 Recordándoles que esa es la idea, ¿no? Que nos marque y nos cante un pedacito de una canción retro A ver, así de fácil ¿Que nos marque al WhatsApp? No No, en el WhatsApp tendría que ser audio de voz Audio de voz en el WhatsApp, ¿eh? Porque pues como van a tener que cantar Así que el primero que entre, ya sea por la llamada O que sea por audio de voz al WhatsApp 1-22-94-34 Sí, que sí Se va a llevar, pues este, este boletito Ya está aquí el de Dolores Y se va a llevar este boleto Este boleto Así que así de fácil, así de sencillo va a ganar ¿A poco no sabe cantar ni una canción? Se me hace que voy a cantar yo Hay un chorro, puede ser de Luis Mirrey De Luis Mirrey De Flans, de Flans Menudo Menudo Ya ve, anímese Le damos Tibiriche Claro, ajá, también, ¿verdad? De Tibiriche Oye, sí hay de todo Sí, sí, sí Así es que ve, llame, llame ya Anímese Que suenen los teléfonos Anímese, anímese a llamar Para irnos a este baile retro Ahí está Ahí está, a esta la llamita Ya se animaron Miren, este es el boleto Ahí se los voy a poner en pantalla En pantalla A ver A ver, ahí se ve Bueno, yo creo que sí Yo creo que sí Ya lo vi A ver, a ver, ya Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días Sí, a ver Les voy a pasar el micrófono Para que Carlos también pueda escuchar A ver, a ver Y puedan ser interventores Bueno, bueno Bueno Hola, muy buenos días ¿Quién nos habla? Buenos días Le habla Alicia Armendariz Hola A ver, Alicia ¿Y usted que nos va a cantar Un pedacito de una canción retro? Pues, a ver, sí me sale A ver, a ver Échele Usted échele Ya están nuestros interventores listos, Alicia ¿Lista? Bueno Y Alicia canta así That's the way I like it Ah, 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 ah Eh, that's the way Ah, 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 ah I like it Ah, 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 ah That's the way Eso Se la ha llevado Este boleto es para usted, Alicia Ok Bueno, pues ya sabe la dinámica de recogerlo Usted puede venir en horario de oficina Aquí a las instalaciones de Radio Guadalupe Ok, por ahí pasó Aquí tiene ya su boleto Gracias Gracias a usted Ahí está el boletote Gracias, Alicia Muchas gracias Hasta luego Jenny, ella está en inglés Hasta en inglés Luego, luego O sea, aquí no hay nada Que Luis Mirren No, no, no Nosotros este Poniéndose las fáciles Que no, que Luis Mirren Que no controles Que me subete a mi moto No, no, no Ella se fue con todo Muy bien Oiga, pues ahí están Ya se fueron las dos cortesías Nos dejan aquí dos cortesías Para regalar mañana ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? Claro que sí Dos cortesías Espérenos, póngase atento al tip de salud A ver si es cierto La doctora va a tener un tip especial para bailar Sí Y vamos a regalar otras dos cortesías Póngase atento Los que ya ganaron hoy No pueden ganar mañana, ¿eh? No pueden ganar mañana Ya aquí tengo los nombres anotados Este, entonces muchas gracias Carlos, Judith Es un gusto tenerlos aquí Gracias Esperemos no sea la última vez que nos visiten Ojalá y que nos visiten Que siempre viene Jorge Cervantes Saludos, Jorge No que no quiera tener este caludo Jorge Cervantes Ya sabemos que ya hay más Que quieren involucrarse en la radio Jorge, aprovecha, aprovecha Ya tienes dos más Dos más, Jorge Y hay dos candidatos, Jorge No, pues les agradecemos a todos tus redes Muchas, Claudia, por estar aquí Y por haber llamado Y que los esperamos Para que disfruten en este gran baile Y los que aún no han adquirido sus boletos Pues los invitamos a que los adquieran Y nos vemos este próximo 2 de junio En el Saron Ario Ok Judith, ¿nos recuerdas el donativo del boleto? Y también, ¿dónde los pueden adquirir? Para los que ya se llevaron sus cortesías Que órale Luego, luego vayan por el siguiente El donativo será de 300 pesos Este, los pueden adquirir en el Oficinas del Instituto Bíblico Al interior del seminario En caso de que no alcance a comprarlo El mero día también tendremos Venta de boletos ahí en el salón Y obviamente, pues ya saben Que deben de pasar aquí con Claudia Y con Esme Para recoger sus cortesías Del día de hoy En un horario de oficina Si mal no recuerdo De 8 a 1 de la tarde De 8 a 3 de la tarde De 8 a 3 de la tarde Nos cae en cara que ahora sí nos escuche Todo mundo No como hoy que nos levantamos muy tarde Y había mucho tráfico Y había mucho tráfico Así es que mañana ya tenemos la amenaza A la que usted se levante temprano Y esté atento de la gran Ahora sí que gran rifa De estos dos boletos Radio Guadalupana Invita Ah, no se crean La Claus, la Esme y la Vero La Vero, invita Invita No se diga Ahí con las chicas de Alegres Mañanas Y Carlos y Judith Ayer la entra Le van a regalar Un abrazo Oigan y a propósito Aquí les manda Nuestra queridísima Normita Loya No sé si la conozcan Y dice saludos a mis compañeros de clase Charly y Judith Ella es asidua Bienhechora Radioescucha Fan de Alegres Mañanas Y dice que los está viendo Y que sí los quiere escuchar también los sábados En Palabra y Vida ¿Eh? Donde está el polo Sí salió aquí el programa del Instituto Bíblico ¿Verdad? Sí, sí, sí Y que Jorge está buscando candidatos ¿Verdad? Aníme ese Normita también Muy bien Pues ahí está Ahí está la invitación para este baile retro Próximo viernes 2 de junio Ahí en el Salón Arium A partir de ¿Qué horas muchachos? Nueve de la noche ¿Verdad? De nueve de la noche a dos de la mañana Nueve de la noche Oigan por ahí también Este Yo tengo boletos Ahí mi queridísima amiga Clau Ahí me dejó unos boletos Y también se acaban Yo tengo boletos Los aparto Me dice señora Alicia Dolores Y aquí se los tengo Aquí cuando venga Vamos al baile Nomás avíseme Avíseme ¿Ok? Bueno pues ahí está Esme Pues que No pues solamente Nos quedamos bailando ¿O qué? Nos quedamos para decirle que hoy es un buen día para que empiece a entrenar sus pasos Nos saltaron los de Michael Jackson Acuérdese que tiene que ir dominando este Moon Walser ¿No? Sí Dale Así es que con todo nos vamos a ir a entrenar nuestros mejores pasos e irnos a este bellísimo baile del Instituto Bíblico San Jerónimo Y que no se les olvide que hay concurso y que no se les olvide que hay concurso de atuendo Entonces habrá Concurso de atuendo Así que oiga Auxi es que O—Ea Tiene que ir con todo Con una serrina por Michael Jackson ¡Va! Y luego bailamos el de— ¿A—A de thrillers? El de thrillers Claro Que se vaya como los zombies de esa— A estos… ¿No? Saque sus mejores vestidos Sus mejores galas Y vámonos al baile retro A concursar Muy bien, Carlos, Judith Muchas gracias, gracias de verdad Gracias a ustedes Gracias por darnos este espacio Para compartir este mensaje Pues vámonos, gracias a Lawrence Allí en los controles de cabina Y a usted su fiel sintonía A este su programa Alegres Mañanas de Radio Guadalupana Hasta aquí tu programa Alegres Mañanas de Radio Guadalupana Te esperamos en la próxima emisión Para darte a conocer más Sobre las actividades diosesanas Alegres Mañanas de Radio Guadalupana